¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a invitar y a ver, aquí hay más gente que, bueno, algunos acaban de empezar la partida ahora mismo, otros no, entonces, bueno, voy a ver si se une alguno de los que estoy invitando. A ver, invitación, invitación, y bueno, pues si no se unen, iba a decir de hacerlo con bots, pero yo creo que si no se unen mejor lo hacemos contra personas normales y listo, y no pasa absolutamente nada. Vale, bueno, aquí se une el primero, ¿vale? Cachorro delgado. Y bueno, el otro parece que no, con lo cual voy a volver a una party, yo creo, ¿vale? A ver, ya probaremos esto en otro momento. Mira, Mikellus, si es que hay gente que me está invitando. A ver, Mikellus, aquí hay uno que está, vale, pues lo invitamos también, me acaba de invitar él, con lo cual intuyo que se unirá, ¿vale? Genial. Bueno, pues yo creo que ya somos tres para hacer una partida. Bueno, no parece que haya más gente, así que nos pasamos a, voy a decir hola, que estoy grabando. Y, venga, vamos a convertirlo, vamos a pasarlo a una fiesta, y, venga, empezamos a jugar como lo hacíamos normalmente. Custom made, vale, no podemos hacer un juego personalizado precisamente por eso, porque no teníamos a gente suficiente. Pero bueno, ya sabiendo que existe la posibilidad, avisaré por Twitter en próximas ocasiones y a ver qué tal, y si podemos, pues hacemos batallas con suscriptores. Antes, hubo, hice dos intentos de hacer un vídeo con suscriptores, el problema es que luego al final se me acababa lagueando el juego y, bueno, pues mi iPad da para lo que da, un iPad 2, tendré que renovarlo. Entonces, bueno, pues al final se me acababa lagueando el juego y no podía hacer un vídeo fluido. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, pues ahora espero ya que esté solucionado todo esto y que podemos hacer más vídeos, de manera que, si es así, empezaré a subir bastante más Face Forever al canal, porque ya os digo que a mí es un juego que me encantó. Sobre todo, pues eso, llevar el MOBA, hacerlo así tan intuitivo, tan sencillo, en iPad, pues la verdad es que en tablet me pareció genial. El juego, para los que no lo conozcáis, es un MOBA, o sea, es en plan rollo League of Legends y demás, obviamente con menos funciones, porque está en tablet, no está en PC. Pero que la verdad es que a mí me gusta bastante. Solo está disponible para iOS, no está para Android. Y, bueno, pues ese es el principal problema que tiene para muchos usuarios, vamos, muchos de los suscriptores que me veis que tenéis dispositivo Android. Pero, bueno, pues yo imagino que casi todos los juegos siempre suelen sacar primero en iOS, en Apple, y luego sacan en Android. Con lo cual, bueno, pues será cuestión de paciencia, de esperar. Y lo bueno es que cuando llega Android normalmente el juego ya está muy depurado y suele ser un juego ya muy bueno, que es lo que no nos ocurre cuando probamos los juegos aquí en Apple, que realmente en iOS, que a veces pues hay cada porquería que suben al Apple Store. Pero, bueno, oye, pues todo tiene su parte buena y su parte mala. A ver si se une gente, tío, y podemos hacer ya la partidita. Que luego ya me conozco yo estos vídeos, que luego empiezan a ser largos, 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 largos. Pero, bueno, eso no es problema tampoco, ¿no? Porque mejor, ¿no? Si la partida es larga significa que es buena. Pero, bueno, parece que no se está uniendo nadie. Otra opción que podemos hacer es echar una partida contra bots y se acaba la película. Vamos a dejarlo de todas formas que busque un ratito más, ¿vale? Que encuentre partida. Y, bueno, pues aprovecho para darle la conversación. Hola, soy gran fan tuyo, me encanta, pues muy bien, a darle. En este momento ando haciendo tropas para el class. Bueno, pues ahí va, ahí va la cosa. Lo que sí que voy a hacer es... No sé si tendrán puesto el micrófono, pero lo voy a quitar. Más que nada para no distraerme yo mismo, ¿vale? Mientras estoy grabando. No sé si ellos me oyen. ¿Podéis oírme? Yo, en teoría, lo tengo desactivado del micrófono. Tengo una X tachando mi micro. De hecho, ya te escuchas. Vale, a Miguelu si se le oye. Cachorro parece que no tiene micro, no lo tiene puesto. Y, bueno, ya van tres minutos, tío. Esto ya empieza a ser un poco... Empieza a ser ya un poco pesado. Le voy a dar a bots, ¿vale? Voy a decir que no hay gente. Así que usaremos bots. Y, venga. Pues voy a cancelar la búsqueda. Voy a tratar de convertirlo antes en un lobby. Y voy a ver si tengo más gente que pueda invitar. ¿Vale? Nada, todo el mundo sigue. Joder, macho. Rent se está pegando aquí una viciada bastante interesante. Lleva 20 minutos en esa guerra. Bueno. Pues, venga. Vamos a utilizar un bot, un bot y otro bot. Fijaos que podemos... Podemos cambiarles incluso el personaje que queramos que se pidan. Pero, bueno. De momento yo creo que los dejamos así. Y, venga. Vamos a jugar. Vamos a jugar un juego... Le damos ahora a todos a aceptar. Tienes que hacer revisión de aldeas de Ayuntamiento 7. Vale. Bueno. Vamos a probar el nuevo personaje. A ver qué tal se nos da. Voy a ponerme... Joder, tío. Hace tanto que no juego. Hace tanto que no juego. Bueno, vamos todo contra bots. Con lo cual no creo que tenga ningún problema. Así que me voy a poner... Voy a ponerme la de correr. Que es la que siempre me pongo. Y listo. Venga. He estado echando un vistazo a las habilidades que tiene este tío. Y la verdad es que pintan bastante bien. Casi todas son de daño mágico. Daño así como con veneno. Bueno. Tiene una pasiva que está bastante bien. Que se envenena a toda la gente que recibe un ataque suyo. Y le va causando daño. Y si con ese daño lo matas. Al final explota e infecta. Esa unidad que hayas matado infecta al resto. Con lo cual para hacer farming de tributos está muy bien. También cuando me matan a mí. Yo exploto causando una infección a todos los que estén alrededor. Con lo cual eso bastante bueno. Esta primera habilidad que es la que me voy a desbloquear. Lo que hace es... Hace como unas zarpas por ahí abajo. Ahora lo vamos viendo. No es un vídeo... Este no quiero que sea un vídeo de estrategia. Ni mucho menos. Porque todavía no controlo en absoluto al personaje. Pero bueno. Vamos a ir haciendo lo que podamos. Poción de maná también. Y venga, vámonos. Poción de maná. Sí, poción de maná. Y vamos con el cocodrilo. Este cocodrilo, para los que no entendáis muy bien inglés. Es en teoría el hermano de Volunder. Volunder es el rinoceronte. Lo que pasa es que en algún momento... O sea, Volunder se hace bueno. Y este se convierte en malo, ¿no? Por decirlo así rápidamente. Bueno, no sé qué está diciendo el tío. Casi ni se le entiende. Bueno, tenemos un equipo... Bastante complecito. Venga, vamos a... Oh, he matado yo al primero. Toma ya. Toma ya. Venga, vamos a matar tributos. Venga, perfecto. Bueno, estoy viendo... Ya esto no me mola, tío. Abajo, no sé si lo veis. Abajo a la derecha. Slow frame rate y low device memory. O sea, esto es... Es problema de mi iPad. Es problema de mi iPad. Única y exclusivamente. No tiene nada que ver ahora mismo con la conexión a internet. Pero bueno. Vale. Fuera de la torre, fuera de la torre. Y tendríamos que ir a defender nuestra... Nuestra torre, por cierto. Vale. Esta habilidad es buenísima. Pero me piro, me piro, me piro que me matan. Me piro que me matan. Vale. No os he dicho... La habilidad esa que he usado, la última. Lo que hace es... Causa daño en la zona. Y luego de todo el daño que haya causado... Yo me curo un porcentaje del daño que haya causado. Con lo cual, parece que no. Pero es bastante potente esa habilidad. Bueno, voy a volver. Estoy a punto de subir a nivel 3. Pero vamos, voy a volver. Miquelus se viene conmigo. ¿Me está siguiendo? Vale. Voy a utilizar esta de... Que me da un poco de vida y un poco de... Regeneración más rápida. Y venga, vámonos. Vale. Por arriba está controlado. Bueno, es que... La verdad es que es una pena que jugar contra bots es... Es bastante sencillo. Quizá aprovechando las partidas... Las partidas múltiples. Esta es la hora que podemos customizar. Quizá deberíamos habernos mezclado un poco, ¿no? Y que vaya algún humano con los bots. Porque si no es bastante sencillo. Pero bueno. Bueno, pues estando así las cosas... Bueno, de todas formas es un bot que... Que ya tiene más nivel que yo, ¿eh? O sea, ojo con el bot. Venga. Aquí lo mato. Aquí lo mato. Ah, muy bien, Miquelus. Vale. Venga. Voy a lanzar ahí otra. ¿Ves? Esta es la que os digo. Que crea ahí una... Una nube verde de veneno. Y que un porcentaje... Un porcentaje de todo lo que... El daño que yo causo. Luego me lo curo. Entonces, pues la verdad es que viene bastante bien. Esto lanza bolas. Tres bolas así en esa dirección. Y causa daño a todo el que... A todo el que pille. Bueno, aquí está la rata solar. Y a ver cuándo desbloqueo yo mi última habilidad. Vale. Rata muerta. Perfecto. A ver cuándo puedo desbloquear yo mi última habilidad. Que yo creo que... Que es la que lo va a petar. La última habilidad lo que hace es... Te trae todos los enemigos. Te los pone juntitos. Y esa va a ser la habilidad clave. Bueno, aquí está la arquera. Que la voy a... Ahí está. Esa es. Esa es. Venga, ya tengo la última. Ya tengo la última habilidad. Con lo cual vamos a quitarnos antes del medio a todos estos tributillos. Bueno, aquí está la rata solar de nuevo, Dim. Que yo creo que... De aquí a aquí lo liquido. Pero vamos, como está mandado. Soy un stopable. Sí, pero un stopable. Pero quítate de la torre. Que al final todavía la liamos. Vale. Me estoy mejorando la tercera habilidad. No sé por qué tengo la sensación de que es la mejor de todas. Pero puede que... Puede que a lo mejor me esté equivocando. Vale. Ahora en cuanto venga otro héroe enemigo. Otro personaje enemigo. Lo que voy a hacer va a ser... Utilizar la última. Esto es. La última habilidad. Lo que hace es... Te lleva a todos los enemigos al mismo sitio. Y en ese sitio les causa daño. Entonces, cuando tienes... Cuando estás bastante rodeado. O tus aliados están bastante rodeados. La verdad es que puede venir muy bien. Bueno. Lo que sí que veo es que me he quedado sin maná. Voy a tomarme la poción. Que para eso la tenía. Vale. Quizá necesite un poco de regeneración de maná con este personaje. No venga mal. Es lo que pasa siempre con los personajes mágicos. Y... Vale. Pues venga. Otro más muerto. Bueno. Esto de... La verdad es que esto de la lucha contra bots es bastante... Bastante... Poco estimulante, ¿no? Digamos. Pero bueno. También estoy en el regreso al juego. Con lo cual tampoco hay que... Por qué exigir tanto, ¿no? O sea. Hay que empezar poquito a poco. Soy legendario. Cocodrilo legendario. Ah, bueno. O sea, aquí ya hemos roto todo esto. Venga. Joder. Ahora habla muchísimo más. Y dice muchas más cosas. Venga. Voy a reventar a estos. Joder, chaval. O sea. Me está saliendo la partida de mi... Bueno, claro. Contra bots. No te fastidia. Contra bots. Así cualquiera. Vamos a reventar aquí a todos estos. Me estoy quedando sin maná. Me estoy quedando sin maná. Y otro que me cargo. Pues nada. Todos los que queráis. Venga, arquera. Sabes que estás muerta desde ya. Fuera. Ala, ala, ala. Tú, que tú, tú, tú. Que me están... Me están destrozando aquí los tributos. Vale. Bueno, esto está bastante controlado, la verdad. Queda ahí la rata solar. Está por ahí molestando un poco. Pero ahí la lanzo eso y la líquido. Fuera. Vale. Voy a irme a curarme. La verdad es que estamos ya a punto de... Bueno, de hecho, ni es que ni me voy a ir a curar. ¿Qué tal dices? ¿Para qué? ¿Para qué? Curarse es de cobardes. Voy a usar esta, justamente, que lo que hace es causa daño y me cura a mí un poco. Y bueno, pues poco a poco... ¡Ah! Que me matan, que me matan, me matan, me matan, me matan. Me matan. Ah. Mira, y ahora exploto. Mira, así lo veis por lo menos. Exploto. Y si hubiera enemigos por ahí, pues me habría... Les habría causado daño. Pero bueno. Vale. Pues nada. Me han matado. Es normal. Estaba haciendo tanto el idiota por ahí. Vale. Pues lo que voy a hacer es aprovechar, voy a comprarme esto que me da... No, eso me da maná y... No, yo quiero regeneración de maná. Adiós. Me ha craseado el juego. Me ha craseado el juego. Si estaba ya casi hecha la partida. ¿Por qué me haces esto, iPad? Bueno, no pasa nada. Ahora que cargue y la partida, lo bueno es que está controlada. Odio que me haga esto cuando... A veces pasa, ¿eh? Pues ya veis que se satura bastante el iPad y bueno, pues me estaban saliendo los avisos ya desde el comienzo de la partida, pero bueno. De todas formas, sí que ha mejorado bastante por lo... O sea, ya opinando a nivel usuario, ha mejorado bastante porque antes se te lagueaba muchísimo. Entonces te ponías... Te cabreabas porque decías, joder, es que no hace los movimientos en el momento. Ahora no iba nada lagueado. Pero bueno, pues sí que es cierto que yo creo que mi iPad ya ha dicho basta y ha craseado directamente el juego porque mi iPad no lo soporta. Pero antes, lo que os digo, antes iba lagueado. Entonces, aparte de sacarte del juego, que también te sacaba, luego también tenías el problema... Luego también tenías el problema de que te iba lagueada media partida. Ahora por lo menos la partida va muy bien y lo único que se laguea solo al final. Bueno, están ya en el giro, con lo cual yo ya poco más puedo hacer. Os he enseñado todas las habilidades del personaje. Me gusta bastante, me gusta bastante. Es un personaje mágico de ataque con rango y tiene bastante buena pinta. O sea, utilizándolo un poco mejor yo creo que funcionaría bien. Es una lástima no haberlo podido probar contra personas, ¿vale? Porque era lo que yo quería. Pero bueno, si no nos salía en partida tampoco voy a estar buscando aquí en el vídeo durante mucho tiempo. Pero bueno, pues ahí tenéis un poco el personaje. No es vídeo de estrategia, ya os digo, porque todavía no sé utilizarlo. No sé muy bien qué comprarle. Pero así os puede servir de orientación por si alguien se lo quiere comprar o quiere adquirirlo. Bueno, ahí lo tenéis, no me ha salido mala partida al final. 12 muertes y... O sea, si he matado a 12, me han matado una vez. Bueno, no está mal. No está nada mal, se podía haber hecho mejor si no me hubieran matado. Si no me hubiera crecido el juego también podía a lo mejor haber llegado a las... Podría haber llegado al giro y poder hacer las últimas muertes. Pero bueno, me preguntan por aquí cuándo lo colgaré. Ahora les respondo. Yo aquí despido el vídeo y volvemos con Faze Forever con más fuerza que nunca. Porque parece que sí que funciona bien, con lo cual voy a poder grabar muchísimo. Y además pudiendo jugar no con dos suscriptores sino con cinco suscriptores en partidas de 3 contra 3 va a ser todavía más divertido. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.